hola queridos alumnos mi nombre es Renato Vidal en este primer vídeo vamos a analizar y conocer algunos aspectos básicos del software en el powerpoint que tiene como finalidad desarrollar presentaciones que nos permiten expresar diferentes tipos de o desarrollar temas completos ideas en general ya entonces en la versión que vamos a ocupar por la que yo estoy ocupando le estoy mostrando acá corresponde a la versión 2016 cuando hago clic en powerpoint lo primero que despliega es en esta parte de acá todo lo que he estado trabajando anteriormente y acá corresponde a las plantillas en las cuales yo puedo trabajar vamos a partir primero con una presentación en blanco para ver los aspectos genéricos y más generales del uso del powerpoint si ustedes se fijan la primera diapositiva que aparece corresponde a la diapositiva en la cual se coloca el título en este caso de nuestra presentación que vamos a desarrollar si además vamos viendo los distintos elementos que aparecen yo puedo a través de la pestaña diseño verificar el formato en cómo se ordenan los textos que yo quiero trabajar si también en lo que corresponde a la diapositiva voy a buscar por ejemplo quiero ver un diseño distinto al que estoy trabajando en este caso es un diseño en blanco elijo haciendo clic acá aquí aparece tengo un panorama completo de lo que quiero trabajar vamos a hacer clic en este en esta plantilla que se llama orgánica ya también si ustedes se fijan aquí aparece el tamaño de la diapositiva aquí les quiero recordar lo siguiente si yo clic en tamaño aparecen dos tamaños el estándar en la relación de aspecto 4s a 3 y la pantalla panorámica que es la que todos los notebooks actualmente tienen y gran parte de los dispositivos que ustedes pueden ver tienen esa relación de aspecto ya entonces sólo algunos data que son un poquito más viejos cuentan con esta relación estándar así que por defecto está seleccionada la pantalla panorámica que es la que sirve para hacer presentaciones en todo tipo de dispositivos que actualmente están funcionando entonces al al tomar un diseño distinto ya voy a empezar a trabajar en él en la presentación propiamente tal si yo quiero colocar un título simplemente posicionó el cursor en este caso el mouse a través de un indicador hago clic encima y por defecto ya está seleccionado el tamaño del texto y el tipo de letra que se va a trabajar cuáles son los tipos de letra los que estén instalados en el computador hay un montón de tipo de letra pero siempre es recomendable y ojo aquí hay que tener mucho cuidado lo ideal es trabajar uno o dos tipos de letra en una presentación no es recomendable por el tema de la estética colocar muchos tipos de letra distinto ya entonces aquí vamos a colocar curso d powerpoint y acá en el subtítulo vamos a colocar curso online si se fijan así de simple se puede colocar el título se pueden colocar el subtítulo pero además yo quiero incorporar a esta primera parte el autor de esta presentación y para eso simplemente voy a la pestaña que está acá arriba donde dice insertar voy al cuadro de texto y simplemente me ubico donde quiero que aparezca el texto acá voy a colocar y si creo que no quedó bien simplemente lo voy moviendo en la posición que visualmente me resulte más atractiva para la presentación entonces ya con esto tengo la primera parte lista que corresponde al título de mi presentación acá en la pestaña donde dice nueva de positiva voy colocando la cantidad de diapositivos que quiero trabajar si hago clic en esta parte por defecto aparece de acuerdo a lo que dice acá título y objetos que corresponde a la segunda diapositiva que sería la indicada en la cual yo quiero mencionar por ejemplo que voy a trabajar en powerpoint y colocar los puntos que voy a tratar en el transcurso de esta presentación hay que tener claro también que al igual que se indica al inicio de la presentación los puntos a tratar es bueno también al final de la presentación hacer un cierre con las ideas que se trabajaron en el transcurso de la presentación otro dato importante que hay que tener en consideración es que las presentaciones de powerpoint no están diseñadas para llenarlas de texto hay que recordar que en algunos casos se sugiere hasta 10 líneas otras personas sugieren 12 líneas de texto de tal forma que no estén con mucho texto escrito y tengan elementos visuales que permitan a la persona que está escuchando conectar la idea de que se está tratando con una imagen en particular de tal forma que quede de mejor manera digamos el registro de la información en la persona que está escuchando entonces acá vamos a colocar vamos a colocar ideas de uso de PPT vamos a colocar acá introducción introducción al uso si ustedes se fijan automáticamente lo que se aplica en el uso del powerpoint también es el corrector ortográfico que está en Word aquí me falta una letra y me avisó entonces es importante que uno simplemente en la construcción de este tipo de herramientas digitales uno empieza a escribir el tema que va a trabajar y después va verificando que el mismo sistema va corrigiendo los posibles errores que uno pueda tener desde el punto de vista de la acentuación de las comillas de diferentes errores que se puedan cometer por el hecho de estar escribiendo rápido ojo que una cosa muy importante que se debe tener en consideración es que hay que manejar bien el tema de tal forma que uno no tenga que estar leyendo lo que en la presentación aparece siempre sirve de apoyo es como hacer un mapa conceptual el cual simplemente conecta una idea con otra y uno automáticamente va explicando y ojo que la explicación que uno tiene que dar a partir del concepto que se está trabajando tampoco tiene que resultar en una conversación muy extendida o en expresar anécdotas no es la idea la idea es simplemente ser lo más sintético posible y que la presentación no tenga una duración de más allá de unos 20 minutos ¿por qué? porque hay que tener claro que la concentración de las personas o el interés por una idea no pasa más allá de los primeros 15 minutos entonces si una persona conecta con esta idea puede estar un tiempo más extenso interesado en el tema que se esté tratando de lo contrario si uno no logra conectar con el concepto es mucho más difícil entonces vamos a colocar introducción al uso insertar imágenes vamos a colocar configurar animaciones y vamos a aplicar transiciones ya vamos a dejar eso digamos del punto de vista de de lo que se va a tratar lo que estamos viendo ahora ya entonces si yo quiero por ejemplo este texto quiero colocarnos un poquito más más grande desde el punto de vista de la letra simplemente selecciono todo y cambio el tamaño si me pasé por el tamaño encuentro que es muy grande puedo devolverme con la misma selección que hice o simplemente aquí arrastrar y selecciono y lo voy achicando y el área también la puedo achicar acá ok entonces si la siguiente presentación la nueva diapositiva en este caso la tercera por defecto va a tirar el mismo formato pero yo lo que quiero es una distinta coloco un esta que dice dos objetos y automáticamente aparece acá entonces vamos a colocar el concepto de insertar imágenes y aquí en insertar imágenes vamos a ver lo siguiente corrijo le coloco la la tilde en esta parte tengo insertar tabla insertar gráfico insertar gráfico smart art en la cual este formato de smart art nos permite mapas conceptuales y otro tipo de enlaces de ideas ya imágenes que están del computador o imágenes en línea si estoy conectado a internet vamos a probar con el tema de lo que son imágenes en línea aquí aparece búsqueda de imágenes de Bing y el OneDrive personal ya vamos a colocar acá voy a colocar un reloj por ejemplo y aquí me van a aparecer en la búsqueda todas las imágenes de reloj asociadas entonces vamos a colocar vamos a seleccionar esta vamos a insertar ojo que hay que tener la precaución siempre de verificar los derechos de autor de las imágenes sobre todo de cómo vamos a tratar esta información ya entonces seleccione esa me descarga el archivo y automáticamente queda inserta esta imagen de acuerdo al tamaño que está previamente establecido en el diseño del imágenes entonces muchas personas cometen el error de arrastrar las imágenes de esta forma si ustedes se fijan la imagen se deforma lo que siempre corresponde si yo quiero agrandar o achicar es tomarla de la esquina al tomarla de la esquina mantiene la relación de aspecto entonces esta imagen insertada la puedo arrastrar y mover en el punto que quiera colocar o agrandarla de esa manera si quisiera por ejemplo colocar eso smart art el detalle es que el texto que aquí aparece si ustedes se fijan imagen aquí automáticamente lo vamos a dejar ahí lo voy a cerrar y si ustedes visualizan este mapa conceptual que se puede dar va a tener la problemática de que los textos están muy pequeños entonces trabajar con texto pequeño resulta poco práctico sobre todo cuando la audiencia es muy grande y estamos trabajando en directo de tal forma que muchas de las personas que están observando no van a poder leer lo que ahí aparece siempre hay que tener la precaución de que al momento de insertar imágenes insertar herramientas de enlace de ideas esta tenga la visibilidad para que una persona las pueda apreciar sin la necesidad que esté preguntando qué es lo que dice ahí porque se supone que esto es un apoyo visual de acuerdo a lo que uno está explicando ya entonces si yo quiero borrar simplemente selecciono cierto y acá o lo puedo cortar puedo cambiar la forma puedo agregar otra forma detrás pero al ir trabajando puedo tomar hacer clic cuando aparece la cruz acá cortar y desaparece todo entonces voy a dejar esta imagen solamente en el centro y desde el punto de vista de la presentación para mí esta imagen podría representar una idea completa la cual voy a explicar ya entonces la siguiente parte que vamos a ver corresponde a las transiciones ¿qué es una transición? básicamente es cómo va a pasar una presentación una diapositiva a la siguiente si voy a las transiciones hago clic en ellas y aquí aparecen los distintos tipos de transiciones desde mi perspectiva creo que es prudente no utilizar más de dos distintas transiciones de tal forma que el cambio de una a otra no sea más importante que el texto que aparece en la presentación ¿ya? entonces aquí vamos a colocar empuje si ustedes se fijan aquí aparece el icono que indica que tiene una animación una una rescisión selecciono la segunda la voy a dejar con la misma y la tercera la voy a dejar con barrido si yo quiero revisar hago clic en la presentación con diapositiva y obviamente selecciono la primera voy acá después viene la siguiente de abajo y después el barrido ¿ven? entonces ahí ya tengo mi presentación con transición y la animación corresponde al proceso en el cual van apareciendo los textos que aparecen en la diapositiva en este caso si ustedes se fijan al no tener seleccionado nada lo que corresponde animación está oculto hago clic en el texto y aquí aparece ya aparece la animación que quiero colocar le voy a colocar flotar hacia arriba ¿ven? esta de acá flotar hacia arriba y el nombre lo vamos a aparecer ¿ven? acá lo mismo hacia arriba a aparecer aquí hacia arriba y la imagen aparece entonces selecciono mi primera presentación y esto aparecería como imagen inicial al ir haciendo clic y ojo que uno puede programar el tiempo para que pase una animación respecto de la otra o ir haciendo clic siempre es recomendable con el clic porque de repente a veces uno se extiende un poco más en lo que está explicando ¿ya? ahí apareció la transición ¿ven? ahí está la animación aparece la transición y la animación entonces eso sería esta primera parte de lo que corresponde al uso inicial de la herramienta Powerpoint muchas gracias